Minera, vela, bailar en la cumbia, barulera ¡La purga! ¡La purga! ¡La purga! La Virgen María, fechosa virgencita, el niño se empresina y metá su medallita Después entra en la imagen de la Virgen María, fechosa virgencita, el niño se empresina y metá su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa, alegre y sorrente, le dice a su mamita Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¡Eh! ¡Oye! ¡Sácalo a bailar! Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Uepa! ¡Siguele bailando! ¡Uriba Luzano! ¡Eso! ¡Uy va! ¡Ahí! ¡Lar restrictions! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Carmen, se me perdió la cadenita Coleguito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti yo en Nazareno A ti yo en Nazareno Carmen, a ti yo en Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Tienes un pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el Nazareno, Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno, Carmen Tú y el Nazareno Con sabor a cumbia Oliva gozano Gozano Mi amigo Ángel Cortés Y la raza de las ánimas ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina